A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en mano Aquí mi vida para los mariaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en mano Aquí mi vida para los mariaos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París pa' ser el salto de Chewam ¿Dónde están? Los de la nueva generación Son y mira, ponte en el fuego de la acción Compresión, de la lírica, mística, fíjica La rumba ha comenzado con hanga Fraco pro, el negro yorubá, hijo de leguá Candelá, escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en mano Aquí mi vida para los mariaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en mano Aquí mi vida para los mariaos No hay quien me pare Aquí mi vida voy a seguir Yo represento a Rombulata, Cuba hasta el fin Mi oricha como un imperio voy a construir Y hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finir No, no te vayas Mi gente oricha, el mundo pa' la valla De oriente hasta occidente, gritamos a la batalla Mi gente entalla y toma el chas que te desmaya Ay, 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 y te me callas Ya te lo dijo el guerrero Ruso, flaco, pro y rol tan De banana, kibikán Con un estilo rumbero Hay que quitarse el sombrero Frente a mi oricha, kipo Sal de la cueva, conejo Que llegó tu guaguancop A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en mano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas, ron, tabaco a mano Chicas, pon dos pies, ponche en casa en mano Aquí mi vida para los mareaos A la del cuello estoy y vengo dando tacazo Y ya sepa que cuerpazo, el DJ, tira raso El control de tu mente, repaso Paso, doy, al momento preciso Pa' los mariachis que escriben pa' tirarlo al precipicio Dejen tu oficio, te saqué de quicio Ahí poní con la amenaza poniendo falande a pico Y ahora te los disparo en chino, chino Voy a adelantar la constitución del quinto mandamiento Dice en el sagrado libro de la métrica femática Que guarde el señor siempre en tu templo De tu alma ¡Gracias! 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 tiempo estuviste muy solo arriba. Seguro, de una manera que quizás nos tocó jugar y estar más solo como varios partidos. ¿Prefierís estar más acompañado por el segundo tiempo? Seguro, quizás para más acompañado como te digo, tenés más llegada y más suelto te sentís, así que en primer tiempo se jugó de esa manera porque tiene por lo que hizo y fue el otro. La imagen del final es la que más les gusta a ustedes, jugar así. Seguro, pero salimos acá, sabíamos que perdido por perdido, no les llevaba nada, así que quizás nos faltó un empujo de silo para empezar a llevarse un empate. Este martes es un lindo día para ver al Tomba, Godoy Cruz Huracán en el Malvinas. Sí, este martes no te agarres de la rima y venía a llenarte de pasión. El Tomba necesita de una victoria y tu apoyo es fundamental. Tombinos y quemeros y otro partido de 6 puntos. Venta de entradas en Tarjeta Nevada, Club Godoy Cruz, www.ticketdirecto.com y al 424-9777 con entrega a domicilio.